El director general de Pemex, Juan José Suárez Cope, le aseguró la mañana del pasado jueves 2 de junio, frente a un nutrido grupo de empresarios de la industria del petróleo, que las versiones en el sentido de que las reservas para nuestro país son reducidas y que ese recurso puede terminarse en el corto plazo, son solo versiones catastrofistas, pues al ritmo de explotación actual, de 1.800 millones de barriles al año, con solo la reserva probable de 43.000 millones, el plazo es de alrededor de 30 años, pero a ello hay que agregar otros 49.000 millones de reserva probable, con lo que ese plazo puede extenderse por más de 50 años. México como país petrolero y Pemex como patrimonio de todos los mexicanos, tienen afortunadamente mucho futuro. Las reservas totales, potenciales, recuperables, como le queramos decir, del país ascienden a 43.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Es decir, 43.000 millones son lo que podemos extraer, lo que existe, un estimado de lo que existe en el subsuelo que podremos extraer si hacemos el trabajo que tenemos que hacer como país, el trabajo que tenemos que hacer como petroleros. Esto es además de otros 49.000 millones, les recuerdo que producimos al año 1.800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, esto estamos hablando de cuarenta y tantos más otros cuarenta y tantos, de barriles prospectivos, es decir, barriles que estimamos existen y que debemos de poder encontrar haciendo la inversión que requiere la industria. Y entonces no hablaríamos de 30 años, siquiera hablaríamos de más de 50. El director de Pemex a nivel nacional puntualizó que las reservas probadas y probables requieren trabajos de prospección, exploración y explotación para los que hay que destinar recursos y personal capacitado, por lo que los esfuerzos de la paraestatal van en ese sentido y el esfuerzo también debe extenderse por más de un sexenio. Aseguró que el esquema de aranceles para la paraestatal sigue siendo el principal motivo para que los recursos no se vean reflejados en la salud financiera de petróleos mexicanos. La salud financiera de Pemex, yo lo separaría en dos. La rentabilidad de Pemex antes de impuestos, antes de estos subsidios, antes de los costos que no se reconocen, los precios que recibimos de gasolina, diésel y demás, es muy alta. Por otro lado, después de impuestos, después de subsidios, después de todas estas cosas, tenemos patrimonio negativo. El punto aquí es, nosotros aportamos a la federación, aportamos al país de muchas maneras diferentes. Todas esas maneras diferentes, si no las vemos, si lo hacemos comparable con los petrobrases y con los estatois, aparenta que tenemos un problema de sustentabilidad financiera muy serio. Tenemos un problema de que pagamos dividendos mucho más allá de la utilidad que podríamos tener en un régimen. Juan José Suárez Coppel aseguró que pese a las dificultades económicas producto de la condición arancelaria, la operación de Pemex en su conjunto, lo mismo en su explotación que en la transmisión de sus recursos por gasoductos, está garantizada. Y pidió el apoyo de la ciudadanía para denunciar los robos en los ductos que dijo son el principal motivo de accidentes en la paraestatal.